El personaje de Blue Angel ya está a la vuelta de la esquina, así que hoy vamos a ver qué cartas nos podrían traer. Hola, ¿qué tal? Son aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, y como saben, ya fueron anunciadas algunas recompensas de Blue Angel. Las dos recompensas del evento, una SR, una UR, y ambas son Trickstars. Por lo tanto, sabemos que la siguiente minicaja debe traer más cartas Trickstars, además de su vida de nivel Trickstar, y además de unas cuantas habilidades. Ahora, antes de ver algunas cartas, quiero poner en mesa la discusión de, ¿va a traer también Marinses, que es su otro arquetipo, o si no lo va a traer? Díganme ustedes qué opinan en los comentarios, cuáles son sus opiniones, y ahorita yo doy mi opinión con mi razonamiento. Primero que nada, voy a estar usando el juego de Master Duel para facilitar las cosas, para poder ver todas las cartas de una vez. Del lado derecho podemos ver todas las cartas Marinses, y dentro del deck podemos ver todas las cartas Bromiestrellas. Prácticamente son la misma cantidad, creo que Bromiestrellas gana por una sola carta, no al revés. Marinses creo que gana por una carta, pero bueno, eso da un poco igual. La duda es si van a venir o no. Mi opinión es sí, pero van a venir muy, muy pocas cartas. Es básicamente lo mismo que cuando salieron las primeras cartas de Bromiestrella, y las primeras cartas de Dinoluchadores, que vinieron como 3, 4 nada más. De las Bromiestrelles creo que nada más hay como 2 o 3. Entonces de la misma forma, creo que también van a traer unas cuantas cartitas de estas en una cajita. Pero muy probablemente tan pocas que casi no se van a poder jugar. Y obviamente también, el personaje va a traer una que otra habilidad, así como lo hizo Go Onizuka con sus Dinoluchadores. Dinoluchadores todavía faltan varios, digo, sí ya trajeron algunos, pero todas siguen haciendo falta. Pero aún así, el personaje ya trae habilidades. De hecho, muy probablemente en esta minicaja también vengan Dinoluchadores para darle también el soporte ya a este güey. Digo, habilidades es punto y aparte, porque recuerden, pasó el año pasado con el personaje de Silvio, que sus Abyss Actors salieron hasta la segunda minicaja, si no me recuerdo. Entonces sí se tardó un poco. Pero sí, cae seguro que las habilidades sí van a venir. Pero bueno, ¿qué cartas vendría? La verdad, quién sabe. Seguramente van a venir las más chafitas, las que en Master Duel son Ns y alguna que otra R. Y listo. Pero bueno, es el tema de Marinses y nos pasamos a lo que son las cartas Bromiestrellas. Primero, empecemos con las dos cartas que ya sabemos que van a venir por el evento. La primera es el Estadio Iluminado Bromiestrella, es la carta SR. Si invocas por enlace un monstruo Bromiestrella, puedes seleccionar un monstruo Bromiestrella en tu cementerio que fue usado como material. Invocalo de modo especial en posición de defensa, pero ni a sus efectos. Básicamente esto es para hacer otro link más arriba. Puedes ir escalando links. Solo puedes usar este efecto de Estadio Iluminado Bromiestrella una vez por turno. ¿Ok? Nada más una vez lo vas a poder hacer. Una vez por turno, puedes seleccionar una carta colocada en la zona de Magia y Trampas de tu adversario hasta la End Phase. Mientras esta carta está en la zona de Campo, esa carta colocada no puede ser activada. Y tu adversario debe activarla durante la End Phase o si no, devolver a la mano. Bueno, no está nada mal, la verdad. Está muy bien como una carta inicial para ellos y poder proteger un poco a tus Bromiestrellas. Y luego la carta UR, es la carta SR aquí. Bromiestrella Bruja de Dalera. Dos monstruos Hada. Link 3. Si esta carta es invocada de modo especial, puedes infligir 200 puntos de daño a tu adversario por cada carta que controle. Obviamente recuerden que todos los daños van a ser partidos a la mitad. Bueno, suponemos que todos los daños, capaz si esta sea la primera vez que no partan algunos. Pero bueno, si esta carta invocada por enlace es destruida en batalla o por un efecto, puedes invocar de modo especial desde tu Extra Deck un monstruo de Bromiestrella de Link 2 o menor y después infligir 200 puntos de daño a tu adversario por cada carta que controle. Le vuelve a hacer el daño. Te lo puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno. No está tan guau, pero bueno. Digo, y más porque si suena más 100, la van a tener difícil, la verdad. Pero bueno, esas son las dos cartas que ya sabemos que sí van a venir por el evento. También recuerden, seguramente va a tener un segundo evento antes de ser permanente. Entonces seguramente van a haber dos cartas que nunca vamos a tener, bueno, que no vamos a tener por el momento hasta el siguiente evento en caso de que Konami ya quiera sacar todas las cartas en una sola caja. Lo que yo opino es que no van a salir todas porque sí son varias. No es como el arquetipo de Jim Crocodile con los fósiles, que habían menos cartas. Básicamente de los Monsters creo que nada más eran como 6, algo así. Y del Extra Deck sí habían algunos, pero igual llegaban más o menos hasta por aquí y ya. Entonces sí, de estas sí se pueden guardar un poco más para un futuro. No creo que salgan todas, déjalo. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es me voy a saltar todas las cartas que son N's porque son prácticamente seguras a salir. Ya sea como N, como R, como lo que sea. Y hoy solamente vamos a discutir las cartas que son URs, ISRs y algunas de las R's que son Links. De hecho, si se fijan, las únicas R's de aquí arriba son esta que ya está dentro del juego, como creo que una N también. Pero bueno, de todas maneras les pico cada una de estas cartas por si ustedes quieren buscarlas y quieren leer qué es lo que hace cada una de ellas. También del Extra Deck, la Fusión, esta y esta. Son las que estamos seguros que no vamos a ver. Vale, empecemos entonces con la carta que seguramente sí va a salir, ya que es el Monstruo Insignia del personaje. O bueno, el primer Monstruo Insignia porque siempre están cambiando de Monstruos Insignias en el anime. Literalmente un duelo más. Y es de que, ah mira, eso es un nuevo Monstruo Insignia. Pero bueno, vamos a poner que este es, ya que pues es el más representativo. Necesitas dos Monstruos Bromio Estrellas. Cada vez que uno o más Monstruos Bromio Estrellas son invocados de modo normal o especial a una o más zonas a las que apunte esta carta, inflige 200 de daño a tu adversario. Eso quiere decir, como es Link 2, nada más va a poder apuntar hacia una sola zona, ya que estamos en DL. Los Monstruos Bromio Estrellas a los que apunte esta carta no pueden ser destruidos en batalla o por efectos de cartas. Este adversario recibe daño por efecto de un Monstruo Bromio Estrella. Hasta el final de ese turno, esta carta gana ataque igual al daño que recibió. Te puede bustear muy bien, eh. Vale, no está nada mal. Seguramente va a ser la insignia de la caja. Y seguramente también va a ser UR. Nos vamos a las demás URs. Primero, el Monstruo Bromio Estrella Trompeta. Cuando esta carta es invocada de modo normal, puedes añadir a tu mano una carta Bromio Estrella. Ojo, es carta, no monstruo. Quiere decir, puedes añadir lo que tú quieras. Cada vez que tu adversario activa una carta de magia trampa, inflige 200 puntos de daño a tu adversario inmediatamente después de que se resuelva. No está nada mal. Recuerden, obviamente se van a hacer partidos a la mitad. Pero sí, este es el buscador. Muy buena carta. Podría ser que no la saquen, sí. Pero yo creo que lo mejor sería sacarla para que el deck se empiece a mover. Para que tengan una muy buena carta. 4 estrellas, 1800 también. Entonces sí. Y como es una minicaja, pueden dejarla como SR también. No hay ningún problema. De hecho, ya Konami ha puesto casi todos los buscadores como SRs. Vale, luego nos pasamos a las otras 2 URs que están limitadas, de hecho, eh. Vamos a ver. Primero, escenario iluminado Bromio Estrella. Carta de Campo. Cuando esta carta es activada, puedes añadir a tu mano un monstruo Bromio Estrella en tu deck. Ok, es otro buscador de monos. Una vez por turno, puedes seleccionar una carta colocada en la zona de cartas de Magia Trampa a tu adversario. Mientras esta carta esté en la zona de campo, esa carta colocada no puede ser activada hasta la End Phase. Y tu adversario debe activarla durante la End Phase o mandarla al cementerio. Básicamente lo mismo que el campo que nos van a regalar. Cada vez que un monstruo Bromio Estrella que controles inflige daño de batalla o defecto a tu adversario, inflige otros 200 de daño. Sí, muy muy buena carta. ¿Podría salir? La verdad es que sí, sí podría salir. No lo veo tan descabellado. El problema es que es una mejor carta que el campo que nos van a dar. Entonces, yo creo que para que este campo se juegue un rato por lo menos, no nos van a dar esta otra carta. Digo, para que haya una razón para estar farmeando al personaje. Si no, es como que no, pues ¿para qué quiero este campo si de todas maneras ni lo voy a usar? De hecho, creo que en Master Duel ni se usa. La única que se usa es este campo precisamente. Y también, algo que se me ocurre es que podrían hacer una habilidad que se llame precisamente escenario iluminado Bromio Estrella y que esta habilidad haga 100 de daño extra cada vez que un monstruo Bromio Estrella active su efecto de hacer daño. Entonces, esto representaría tal cual la carta de campo. Y además, muchas personas dirían, ah, ok, pues es como si estuvieran haciendo el daño que realmente deberían estar haciendo. Los 200 que normalmente harían. Entonces, vendría muy muy bien como habilidad. Incluso le podrían agregar el efecto extra de poder negar una carta de trampa, magia y trampa del oponente por turno, pero no creo que le agreguen. Díganme aquí otras habilidades si les ocurre a ustedes. Pero sí, es la que veo menos probable a salir debido a lo que dije, el otro campo. Vale. Luego tenemos Reencarnación Bromio Estrella que está limitado a 1, quiere decir que es más poderosa. Destierra toda la mano de tu adversario y si lo haces, este roba la misma cantidad de cartas. Puedes cerrar esa carta en tu cementerio y después seleccionar un monstruo Bromio Estrella en tu cementerio. Invocalo de modo especial. Está muy buena, sí. ¿Qué es lo bueno? Al ser una carta de trampa la puedes activar en el momento que tú quieras del turno al oponente. Entonces, ejemplo. Tienen un buscador, activan su buscador, esperas a que se añada la carta que buscaron a la mano. Ejemplo, si son los Salaman Grace, que sabes que nada más tienen una sola gacela, un solo campo. Bueno, casi siempre nada más tienen un solo campo y una sola de las cartas de trampa. Activas esta carta justamente cuando la agregan. ¡Bum! Quitas ese monstruo para siempre. Bueno, monstruo, carta de trampa, carta de magia, lo que sea. Entonces, muy buena. Y aparte ya después te sirve para revivir, así que... Y de hecho, sí la puedes activar luego, luego. Ah, sí. No dice que no puedas activarla en el turno en que va al cementerio. Así que, yep. E incluso podrías activarla en tu turno nada más para revivir ese mismo turno. Entonces, sí está muy potente esta carta. ¿Puede salir? Uy, yo quiero decir que sí para poder hacer un buen counter a Salaman Grace nada más. Ya que es de los pocos decks que tienen, pues, una sola carta, una sola copia de las cartas. Entonces, sí le pegaría mucho a ese deck. A otros decks simplemente es como que, chin, me quitaste mi carta que busqué ahorita. Pero, oh, mira, robé otra vez la carta, así que no hay pedo. Yo espero que sí la pongan, que la pongan al limitada una, incluso. Una sola copia de estas y ya, sí, ya. Ah, mira, me saqué mi única copia. Perfecta. Vale, y ahora sí pasamos a las SRs. Nada más hay dos monstruos SRs porque el otro ya sabemos que va a ser UR de farmeos. Vale, dos SRs. Brom y Estrella Lyricoris. Efecto rápido. Puedes mostrar esta carta en tu mano y después seleccionar un monstruo Brom y Estrella que controles. Excepto esta misma. Invoca esta carta de modo especial. Y si lo haces, devuelve ese monstruo a la mano. Recuperas un monstruo para invocar a este. Cada vez que una o más cartas son añadidas a la mano de tu adversario, inflige 200 daño por cada una. Ok, esta está muy buena con la trampa. Pero creo que hay más cartas que también hacen lo mismo de quitarle la mano y que robe más cartitas. Entonces, aunque no salga la trampa, sí puede salir esta cosa. Y especialmente si sale el monstruo UR. Porque así recuperamos el monstruo y cuando vuelva a ser invocado podemos volver a buscar. Entonces yo digo que sí, igual como otra SR podría salir. Y así ya tenemos un poco de jugabilidad con el deck. Y luego la última carta SR. Brom y Estrella Sicuta. No sé si lo dije bien, perdón. Si no controlas monstruos o si todos los monstruos que controlas son monstruos Brom y Estrella. Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Durante el damage step, cuando tu monstruo Brom y Estrella batalla con un monstruo del adversario. Efecto rápido. Puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano hasta el final de ese turno. Ese monstruo que controlas gana ataque igual a su ataque original. Se duplica su ataque, wow. Solo puedes usar un efecto de Brom y Estrella por turno y solo una vez ese turno. Ok, o lo invocas o lo dejas en tu mano como handtrap. No está nada mal. Según yo ya hay cartas así también para arquetipos específicos. Entonces, pues sí, sí podría salir. Digo, igual no la quieran sacar por el hecho de que es una handtrap. Entonces, dependiendo de qué tantas cartas le saquen, sí pueden sacar esta carta. Si no sacan las demás, si no sacan ni el campo ni la carta de trampa. Igual sí pueden sacar esta, nada más para que tengan un poco de jugabilidad. Y bueno, también dependerá de lo que pongan de habilidades para estas cartas. Vale, y ahora sí, ya todo lo demás. Estas son cartas N, nos quedan las cartas R, Links. El primero, Brom y Estrella, Gato Murciélago. Dos monstruos Brom y Estrellas. Cada vez que uno o más monstruos a los que apunte esta carta sean destruidos en batalla o por efecto de una carta y mandados al cementerio, inflige 200 de daño a tu adversario. Cada vez que tu adversario recibe daño de efecto de un monstruo Brom y Estrella, hasta el final de este turno, los monstruos boca arriba que controle, tu adversario perden 200 de ataque por cada monstruo al que apunta esta carta. Eh, no es tan guau, la verdad. Tienes que sí o sí invocarla como segunda opción, entonces necesitas hacer un montón de invocaciones para poderla tener. Y después también tener otros monstruos en campo para bajarle un poco más de ataque. Entonces sí, esta puede salir fácilmente sin ningún problema, incluso como carta N. Luego, Brom y Estrella, Corazón Carmesí. Dos monstruos Brom y Estrellas. Cada vez que uno o más monstruos Bromys sean invocados de modo normal o especial a una o más zonas a las que apunte esta carta, gana 200 LP. Puedes descartar una carta Brom y Estrella, ambos jugadores roban una carta, pero si tus LPs eran al menos 2000 más que los de tu adversario, cuando se activa este efecto, robas dos cartas en su lugar. Uh, tú lo puedes usar este efecto una vez por turno. No está nada mal, eh. Esa sí incluso la podrían poner como SR. Y también, este ya podría introducir la mecánica de una sola flecha hacia abajo, hacia alguno de los lados. Entonces sí o sí tienes que elegir la zona de la derecha, y si tu oponente te la gana, ya no podrías usarla, al menos que sea tu segundo Link, para que la flecha de la derecha ahora sí pueda ser usada. Entonces sí, estaría bien que también la metieran, obviamente como dije, como una SR o incluso UR por su vida de nivel, eh. Vale, y luego nos pasamos a las últimas dos cartas R's, Brom y Estrella, Delfín, Dium. Dos monstruos Brom y Estrella, bueno, dos más monstruos, es Link 3. Cuando esta carta declara un ataque mientras apunta a un monstruo Bromi, puedes seleccionar hasta tantas de tus cartas Bromis desterradas, como la cantidad de monstruos de enlace que controla tu adversario, añádelas a tu mano, y si lo haces hasta el final de este turno, esta carta gana 1000 de ataque por cada carta añadida. Está decente, pero obviamente depende de que tu adversario tenga también Links, así que, pues ve, sí como una carta R, que dependiendo del meta, se va a usar más, se va a usar menos. Y por último, Brom y Estrella, Bella Madonna. Claro que esta es la evolución de su monstruo insignia, o sea, luego ya es un monstruo insignia, parece ser, si no me acuerdo, corríjanme. Necesitas dos más monstruos Brom y Estrellas, es un Link 4. Mientras esta carta invocada por enlace no apunte a un monstruo, no es afectado por los efectos activados de otras cartas. Si esta carta no apunta a un monstruo, puedes infligir 200 puntos de daño a tu adversario por cada monstruo Brom y Estrella, con nombre diferente en tu cementerio. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Una vez por turno le vas a estar haciendo ese daño. ¡Oh, wow! Entonces, obviamente lo óptimo es invocarla en tus zonas de monstruos, como otro Link, pues, un segundo Link. De preferencia en la parte de en medio, y luego ya no hacer ninguna invocación, o si vas a invocar algo, invocarlo del lado izquierdo de ella, y así ya no va a haber nada apuntando. O también si lo invocas abajo, justamente abajo de la parte derecha, por ejemplo, puedes cambiar el Link que estaba apuntando hacia abajo, pues, y ya lo cambias por otro que está apuntando hacia otro lado, y listo, ya este güey no está apuntando hacia nadie. Entonces, esta sí está decente, ¿eh? Entonces ya, dependiendo de la jugabilidad, dependiendo de cómo se juegue, esta va a estar buena. Espero que sí la saquen también. Pero bueno, esas son todas las cartas más importantes del deck. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios, díganme cuáles creen que vayan a salir. Yo creo que sí van a salir varias, si al caso se van a conservar, unas 4 o 5 cartitas por ahí, obviamente alguna que otra no tan poderosa, para que rellene la siguiente salida también. O sea, que la siguiente caja que traiga algunas cartas sean de relleno. Como por ejemplo las fusiones. Yo creo que las fusiones es un claro ejemplo de cartas que no van a salir hasta una segunda ronda de Brom y Estrellas, en donde ya terminen todo el arquetipo. Y listo. Vale, los estaré leyendo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y como siempre, gracias por su gran apoyo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau! Chau! denk del des mais dispensable. Chau chau! 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 ¡Gracias!